Tu y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Tu esposo no sabe na' que yo te doy sin condón Siempre cuando él no está, háblale claro con la verdad Dile que yo te pongo en cuatro cuando él no está Y te vuelvo loca de placer, te ordeño la teta y el culo Siempre conmigo estás feliz, dice que tu esposo es un retrasado Por eso no te respetan, conmigo siempre terminas loca de placer Tu y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Tu y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Mi bella princesa, esta noche ven al campamento Te estaré follando en la playa Mientras que los idiotas de mis suegros estén dormidos Te follaré en cuatro patas en la playa Y seguiré dándote el duro sin condón Yo solo quiero comerte a ti Deja al idiota, ven conmigo, móntate en mi bicho Pongo a rebotar todo ese culote Mientras está entrando en mi bicho Que sea en público fumando marihuana No me importa que todo el mundo nos vea disfrutando Lo rico que es el sexo Lo rico que es el sexo Tu y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Tu y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Llegó el más duro en esto Reza en el Padre nuestro Entendiste cabrón La Biblia dijo que vendrían cosas mejores Llegué yo, farón Love Shady El más duro La Biblia dijo que vendrían cosas mejores